Justamente, ante las nuevas exigencias del mercado laboral, el gobierno nacional tiene una oferta amplia de formación digital gratuita en ese tipo de habilidades. Para hablar de esta oferta, nos acompaña hasta ahora el ministro de la STIC, Mauricio Liscano. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias, Catalina. Un saludo muy afectuoso a todos los televidentes. Bueno, ministro, la pregunta inicial es, ¿de dónde surge esta propuesta? Bueno, esta propuesta surge de que hoy en el mundo, realmente, donde están los empleos, donde está el desarrollo es en el mundo digital. Tenemos muchos desempleos en muchos sectores de la economía, pero en este en específico, en el sector TIC, por ejemplo, en Colombia tenemos hoy 265 mil vacantes. Cada que un empresario de la tecnología me busque, me dice, por favor, ministro, ayúdenos a conseguir talento que no se encuentre. Y, por otro lado, si formamos una gran base de colombianos que tengan habilidades digitales que se formen en estos temas, pues eso va a ayudar enormemente al crecimiento económico del país, a la productividad y que alcancemos desarrollos importantes como lo han hecho otros países en el mundo. ¿La oferta es para cuántas personas en el país? ¿A quién está dirigida? Aquí vemos la dirección, obviamente, del ministerio para que la gente conozca un poco más de esto. La oferta está dirigida a todos los colombianos, desde niños, como lo vamos a ver ahora en Colombia Programa, hasta personas de colegio, de bachillerato, como lo vamos a ver ahora en Cenatec, hasta cualquier colombiano, desde el que no sepa nada hasta el que sepa mucho. Queremos llevar a un millón de colombianos. En este momento podemos decir que tenemos más de 300 mil cupos este año abierto en todos los programas que tenemos. Por eso, mucha atención en lo que vamos a decir ahora, porque ahí muchos van a poder participar. Todos son gratuitos y muy importante. Son de alta calidad, porque mucha gente piensa que porque es gratuito, es una cosita ahí para salir del paso. No, tenemos grandes aliados, grandes entrenadores, grandes profesores. Son programas de altísima calidad. Ya les vamos a contar, vamos a empezar a desmenuzar justamente esos proyectos, esos programas. Empecemos con este que es Cenatec, una alianza con el CENE y la Organización Internacional del Trabajo. Esto busca potenciar la formación en competencias de tecnología. Aquí están incluidos muchísimos jóvenes, muchísimos cursos, pero ¿a quiénes va dirigido exclusivamente Cenatec? Cenatec es un convenio que tenemos con el CENE, pagado por el Ministerio y con la Organización Internacional del Trabajo, que busca que los estudiantes de noveno, décimo y once puedan lograr triple titulación. Es decir, por un lado el título HCR, pero por el otro puedan ser técnicos del CENE, certificados por la OIT, donde claramente ellos pueden estudiar programación, especialmente Java y Python, que es muy importante, blockchain, que es muy importante, inteligencia artificial y manejo de datos. Se inscribe el colegio, se inscribe el rector, los padres de familia o los estudiantes y ahí tienen la oportunidad de sacar esa triple titulación. Todavía tenemos, ya estamos formando 30 mil, tenemos un cupo de 35 mil, quedan 5 mil cupos para que no pierdan esa oportunidad. O sea, atención rectores de los colegios, en cualquier parte del país le mandamos los instructores a su colegio. Y estas 234 mil personas con formación en habilidades digitales, ¿qué significa? Esto significa que CENE además de tener los técnicos o los tecnólogos, tiene cursos cortos. Entonces también pueden inscribirse en los cursos cortos, en este momento tenemos 25 mil abiertos. Vamos a abrir este año la mitad, más o menos 115 mil y el otro año otros 115 mil, donde hay 70 temas, todos relacionados con estos programas, para que se inscriban desde el niño al adulto, el que sepa, el que quiera aprender más, el que tiene más formación, esos son cursos cortos en habilidades digitales. Bien, el siguiente programa que también están ofreciendo es Talento Tech, formación en bootcamps. ¿Esto qué significa y cuántas personas pueden acceder? Y la pregunta principal es, ¿esto es virtual, esto es presencial? ¿Cómo se va a ofrecer? Bueno, Talento Tech es híbrido, tiene una parte virtual y una parte presencial, son campos de tecnologías, tal vez uno de los programas más lindos que estamos haciendo desde el ministerio, donde en cuatro meses usted estudia una sola cosa, o arquitectura de la nube, o inteligencia artificial, o lo que se da, análisis de datos, programación, un poco lo mismo. La ventaja es que también tiene inglés, tiene habilidades blandas como liderazgo, y usted en cuatro meses tiene una ruta hasta el 80% de conseguir empleo. La ventaja es que esto es un modelo internacional que traemos con trainers o con entrenadores de altísima calidad y tienen esa gran posibilidad de hacer cosas prácticas. Entonces, usted cuatro meses sale con una habilidad, certificados de industria, que le permite, digamos, conseguir empleo. Esto es muy importante también, Generación TIC, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes de 8 a 14 años, jóvenes entre décimo y once, ciudadanos mayores de 18 años, una alianza con la universidad distrital. Ahí le quiero preguntar cómo va a funcionar esto, esta Generación TIC, ¿en qué lugares se puede acceder? Esto es todo el país, esto sí es totalmente virtual, ya tenemos 35 mil personas formadas, tenemos todavía 35 mil cupos más, simplemente es inscribirse en la página web del ministerio, www.mintic.gov.co, por eso se llama Generación, porque hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos. Esto sirve mucho, sobre todo, para mejorar habilidades, lo que se llama como upskilling, para adquirir habilidades, que se llama skilling o reskilling. Digamos, yo soy una persona que tenga una tienda o soy, digamos, contador, pero quiero ingresar al mundo de la tecnología o, por ejemplo, soy psicólogo, quiero entrar al mundo de la tecnología. Entonces, permite cambiar, digamos, de profesión y está muy abierta a todo ese tipo de personas. ¿Y ahí cómo es el papel de la universidad distrital? La distrital es la que los forma a través, digamos, de su universidad, pero lo hace virtualmente porque todos estos programas son para cualquier colombiano en cualquier parte del país. Y acá también tenemos Colombia Aprende, que está dirigido a 700 mil estudiantes de 420 instituciones educativas. Aquí está involucrado el British Council, si no me corre. Sí, el Colombia Programa es un programa que tenemos, una firma que hicimos con el gobierno británico para que los colombianos puedan tener la misma formación que tienen los niños ingleses. Esto lo hacemos en los colegios de primaria, lo hacemos realmente con juegos, con los kits de robótica que entregamos. En este momento tenemos 420 nodos de programación, 420 colegios que vamos a llegar a 800 mil estudiantes. Entonces, este sí ya está avanzado en este semestre, los colegios que quieran inscribirse, ya sí es para el segundo semestre donde vamos a abrir más colegios. Pero esta es la base, por ejemplo, que hicieron países como Singapur, como Corea del Sur, como Israel, donde los niños desde pequeños aprenden código y eso realmente va a cambiar el estero a nuestro país. Aquí hay algo muy importante, ministro, y es los requisitos. A veces la gente dice, no, pero quién sabe si yo puedo acceder a ese tipo de programas. ¿Quiénes pueden en nuestro país acceder a esta oferta digital gratuita? Muy buena pregunta, Catalina. Aquí no hay ningún requisito. Cualquier persona es gratuito. Cualquier persona lo puede hacer. No necesita ningún requisito. Simplemente hacemos exámenes para saber en qué nivel están y así lo puedan hacer. ¿Los cupos son cupos infinitos o ustedes en un momento dicen ya no tenemos más espacio? Por ahora tenemos 400 mil cupos y cualquier persona se puede inscribir. O sea que no hay problemas de cupos por ahora. Bueno, para tener más información, acá tenemos este código QR. ¿Qué va a encontrar la gente cuando por favor accedan desde sus casas si quieren más información? Simplemente es tomarle la foto desde su celular o ingresar a la página web del ministerio www.mintic.gov.com Ministro, gracias por tener esta información acá para todos los ciudadanos que nos están viendo y que requieren esta formación gratuita. A ustedes muchas gracias por la invitación.